Hola, mucho gusto, sean todos bienvenidos. Somos alumnos del grupo 2IM01 del CECID número 19 Leona Vicario, del Instituto Politécnico Nacional. El día de hoy hablaremos acerca de un pueblo mágico, bello y de mucha historia, el cual es el pueblo de Jaltocan. Para ello nos acompañan nuestras compañeras Yari Daniela Delgado Jiménez y América Valentina Luna Castillo, y un servidor, Laya Nadrian Martínez Pérez. San Miguel Jaltocan actualmente es una comunidad perteneciente al municipio de Nextlalpan, localizada en el Estado de México, la cual es heredera de una amplia historia y elementos culturales únicos, que la destacan de otras comunidades del lugar. En el pasado, la región que abarca el día de hoy el poblado de Jaltocan estaba conformada por un lago de agua salada que llevaba el mismo nombre, y que anexo con cinco lagos formaban el antiguo lago de Texcoco ubicado en la cuenca de México, colindaba al oeste con el lago de Zumpango, mientras que al sur se encontraba el lago central de Texcoco, y en épocas de lluvia se unían formando un gran lago junto con los lagos de Chalco y Xochimilco. Así como muchos otros lugares, Jaltocan fue habitado por un grupo de cazadores y recolectores, que de acuerdo con estudios arqueológicos y paleontológicos, se establecieron desde hace 15.000 años, asentándose en el lago con el mismo nombre y siendo cazadores de mamut. Sin embargo, no fue hasta el preclásico que se asentó la primera cultura indígena sedentaria en la región, los Olmecas y Tlátricas, quienes aprovecharon su gran lago de agua salada para la pesca. Posteriores a ellos, los Tlátricas abarcaron la región momentáneamente, pero no fue hasta el año de 1220 d.C. que un grupo de otomíes fundaron el señorío de Jaltocan, manteniendo su ciudad principal en un islote central y abarcando todo el lago Jaltocan. En 1272, Metzitlán se sumó a los Altocanmecas como señorío tributario. Sin embargo, las constantes luchas que surgieron después con otros pueblos como los tepanecas de Jotitlán, los Altocanmecas emigraron a Tecámac o Tumba, Tlaxcala y Metzitlán. Tras la dispersión en 1395, Jaltocan fue repoblada por Nahuas y se convirtió en un estado tributario del entonces Imperio Mexica. Después, en 1521, tras la queda de México-Tenochtitlán, Hernán Cortés designó a don Alfonso de Ávila encomendador de Jaltocan. Después de la conquista, la región de Jaltocan pasaría por muchos cambios de límites territoriales y de jurisdicción. Durante el virreinato, Jaltocan pasó a ser parte de la jurisdicción de Zumpango. En 1604, una inundación provocó el desplazamiento de la comunidad, limitándola a su actual ubicación. Tras la independencia, durante diferentes épocas fue parte del municipio de Nextlalpan, que se separó de Jaltenco y Tonanitla. Sin embargo, el periodo de tiempo que más marcó a la comunidad fue a inicios del siglo XX, durante el porfiriato, pues en 1900 el entonces presidente de México, Porfirio Díaz, inauguró el canal del Valle de México, el cual terminó por secar el lago y acabó con la pesca de la región. A partir de ese momento, Jaltocan trató de prosperar manteniendo una economía ejidal, el cual es una de las bases más importantes de los pobladores hasta nuestros días. Posteriormente, en el año de 1994, se dio una remodelación a las instalaciones de la bodega de la Sociedad Local de Crédito Ejidal de la Comunidad, convirtiéndola en la actual Casa de Cultura, y en 1995 se inauguró junto con el Museo Jaltocan por parte del gobierno municipal. En el museo, se pueden admirar piezas que pertenecen a diversas culturas de la antigüedad, como lo fueron la totihuacana, azteca, olmeca, nonoalca, totonaca, tolteca, mexique y jaltocameca, de las que se puede destacar una imagen de tlaloc, múltiples vasijas y artesanías de cerámica. Asimismo, se pueden encontrar cabecillas y algunos restos de mamut. A partir del 2010, por consenso de la población, se decidió cambiar el nombre de la comunidad a San Miguel Jaltocan, y a partir del 2021, por parte del gobierno del Estado de México y Federal, se empezó a financiar una extensión del tren suburbano, pasando por el pueblo de Jaltocan, en donde además se construyó una estación, y que tiene como destino final servir de paso al nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. El museo representa una experiencia única, memorable, pues deja ver la grandeza de aquellas antiguas culturas y su manera de ver y entender el mundo. Asimismo, de forma entrañable, el pueblo mágico de San Miguel Jaltocan, deja una experiencia indescriptible a sus habitantes por su gastronomía, tan particular como lo son los clapiques, mole de guajolote y barbacoa, y sus fiestas tan abrumadoras de carnaval y patronal a San Miguel Arcángel en el mes de septiembre, que sin duda alguna son capaces de dejar huella en la memoria de sus visitantes. ¡Ah, Jaltocan! Un sueño vuelto realidad, y que en Nahual significa sobre el suelo de cenizas. Muchas gracias por escuchar este podcast, esperamos lo hayan disfrutado. Nos despedimos no sin antes invitarlos a que visiten este pueblo, seguro será una experiencia inolvidable.